El puente Nuestra casa Aquí hay eco No se preocupe Y nos mojamos Y nos caímos No manches Que buenas caídas Yo estoy más No se preocupe No, Sergio, no te pases Te lanzas No me mojes No me mojes Bacaló Bacaló, indios Aguanta El teléfono El teléfono Espérense Aguanta No se preocupe El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono Están agonizando aquí ¡Oigan! 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 ¡Espérate! ¡Me voy a todo! ¡Oigan! 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 ¿Qué pasa gente? Ya, ya, ya de una docha refrescante después de esas saltadas al canal. Brincos, fails, caídas y demás señores. Pues decidimos al bañarnos ahí en el canal. Ah, nos juntaron. Miramos todos mojados. ¿Y qué tienes que decir Sergio? Estaba helada el agua. Bueno, no helada. Cuando te recién te metiste dijiste que helada, pero ya que estabas ahí ya estabas bien a gusto, a gusto. Sí, primero empecé a mojar y ya. Lo que pasa es que es un YouTube. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a estación Don en busca de bombones. Ah, confía. Vamos a ir a una fogatita más, más noche. Vamos a hacer unos bombones. ¡Gracias! 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 Tiempo hasta 15 Lord what the fuck Por ahí por donde va el Hay donde va el tractor Por ahí es donde venimos Vamos hacia acá A ver Aquí Por acá está la tienda y ahorita Vamos a ver que A ver si encontramos bombones Para ahorita el reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! Ahí están los bomboncitos, dos bolsos que compramos Una fogatita en la noche Y ahorita los vemos ¿Dónde? ¡Asándolos! ¡Suscríbete! 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 Esa es la de la hidroactiva de... ...muy bien, ahora se pasa hasta... ...se chile está... Vamos a ver... Acá está otro pescado... Acá está otro en el árbol... ¡Qué paisajón! Mira, este es este... ¡Oh, miren este! Este es el bueno, este es el bueno... Este es el bueno... ...que bonito el caballo... que escenas en el tempurado no sí las surferes tienen 3 líneas son como cada 2 surferes son como cada 2 surferes cada 2 caballón caballón sergión sergio mira aquí también aquí sí y 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 Que escena se capturamos Casurco tiene tres líneas, bien raro Se nota verdad A más en los buquitos Casurco tiene cadena Cada surco tiene tres líneas Pero son como cada dos surcos Carabas Caballón 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 Buena Este es el caso la cebolla de la de allá parece como un rábanon ese rábanon y cebolla a ver vamos a capturar un poquito de agua que se me caiga el celular a ver aguante uuuh que toma del canelón a comer que Gaby me come me come unos bomboncitos de que puedo me come unos bomboncitos preparados señores? a ver vamos a agarrar un bombon cada quien agarre uno si me agarrando? y lo ponemos aqui en el palito este uuuh todos ponganlo todos ponganlo pasando bombones uuuh asi porque asi se manca asi le paso el powering uuuh pura vida oh mira esos caliente mira mira me dio torchita lo 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 se queda bailante jajajaja Está robando, está robando Se nos coló, se nos coló A ver la cocción de cómo le gusta al Gaby Vamos a ver cómo lo cocina El chef, Master Chef Jr. Ok, una buena cocción Con ladrillo Está bueno, está bueno Va a salir el palito A ver Gaby, a ver cómo quedó Todos pongan los palitos aquí enfrente Todos los que están asando aquí enfrente Todos esos, ahora sí, échale a lumbre, todos arriba Todos, esperate ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Otro agua! ¡Otro agua! ¡Ooooh! 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 ¡No, no, que ese juego! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ooooh! ¡Ahí Gaby, por favor! ¡Ooooh! De abajo, de abajo ¡Ooooh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Otras ronditas más y ahora todos ponganlo otro ¡Ahí lo juntín! ¡Siii! Ponganlo todos decirle ¡El Gaby, el Gaby! ¡El Gaby! ¡El Gaby! ¡El Gaby! ¡Están todos! ¡Ahora sí, Gaby! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!